Yo solo pido pausa en tu edad, ojos de huracán. Yo solo pido calma y donde se espuma el agua del mar. Yo solo pido silencio, oídas, que no digo la verdad. ¿Con qué hablas? Si despiertas viejos de esta casa, ¿tú qué sabrás? Si no vives dentro de esta jaula, yo solo quiero pausa y tú rebobinar. Yo solo busco un ritmo lento tu velocidad. Yo solo busco una dulce mentira, tú toda la verdad. ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás? Si no vives dentro de esta jaula. ¿Tú qué sabrás? ¿Tú qué sabrás? Si no vives dentro de esta jaula.